y canasta a dos manitas el africano que empieza con fuerza 6-2 sorprende el emparejamiento en defensa que está defendiendo Llorente está defendiendo a Rayleigh y Óscar Herrero estaba ahora mismo pudiendo con Markovic Llorente precisamente intentando salirse de un 2 contra 1 intenta la penetración, juega con Balmón, atención el bailarín Balmón la pierde porque le roba la cartera a Herrero vamos a ver este 2 contra 1, se frena en línea de 3 el triple no entra, muy precipitado, rebote al final de Mamadou Diop con buenos problemas y ya la transición Gabrilo Markovic, el ex del Básquet Mallorca interior de nuevo para Balmón ahora seguro que no la perderá, lanza el triple, no puede anotar atención que se ha llevado un golpe en la cara, se queda Balmón en el suelo continúa el juego por parte del grupo Ellen Rayleigh en el triple escupe el balón, el aro, rebote ofensivo de Vissens tampoco el medio gancho, Diagne con fuerza y falta personal de Arteaga cuando Ángel Cepeda pedía a los colegiados, a los jugadores o a alguien que separara el juego porque Balmón se ha quedado en el suelo Tony Vissens le pide, se interesa por su estado de salud y recordemos que se estaban abrazando al principio del partido antes en el centro del campo, por tanto son viejos conocidos parece ser, ha sido un choque sin más totalmente fortuito por tanto, porque enseguida se ha disculpado insistimos que hablaban como muchos compañeros, has comentado Alberto ex compañeros de equipos en anteriores temporadas y que Cepeda pide tiempo y frena esto porque con qué fuerza ha salido el grupo Ellen 6 a 2 Sí, bueno, es que además, como bien ha dicho nuestro entrenador el entrenador del grupo Ellen, Armando Gómez cada canasta va a ser importante, cada punto, cada jugada la eliminatoria se puede decir en cualquier detalle y Cepeda pues habrá determinado que hay que parar el partido para que ajustar algún detalle Armando Gómez que nos comentaba hace unos minutos en el túnel de vestuarios que su equipo estaba incluso excesivamente mentalizado o sea, con muchas ganas, mucha actitud positiva, mucha ansiedad para salir al choque parece ser que las pesadillas y las malas caras han pasado a la historia después de unas semanas de derrotas y de incertidumbre aquí en Ávila Sí, la verdad que la racha era muy negativa pero bueno, en el último partido todo cambió la dinámica ya es positiva y ahora mismo, bueno, ves como el público ha bajado en masa para apoyar al equipo aquí el playoff se vive de una manera especial son varios años ya Vuestro tercer playoff en plata Sí, además aquel extenso de bronce a plata también fue espectacular la gente tiene muchas ganas de baloncesto y de engancharse a este equipo que consiguió esa importante victoria contra Viedo Un equipo que a pesar de ser noveno pues es la segunda mejor defensa de estos playoffs de los ocho equipos de playoff con encaja solo 67 puntos por partido y el máximo rebotador de la liga por tanto, dos datos paradójicos, curiosos, importantes dada la clasificación final de Grupo Eulen de este noveno puesto y en cambio en esos dos aspectos estadísticos vitales brilla el Grupo Eulen Sí, la verdad es que sí, bueno Armando pues como él dice vas a todo en una defensa y bueno, está la prueba Pues Diagne que anotó uno de los dos puntitos de los tiros libres 7-2 máxima diferencia más 5 para los locales después del tiempo muerto de Cepeda, triple de Markovic balón al hierro Herrero que se va rápido en contraataque se frena, juega con Rayleigh vamos a ver si vemos la versión del mejor Rayleigh intenta asistir para Diagne Diagne que recogió el balón con dificultades no pudo anotar, Llorente en la transición y Llorente intentando despertar del sueño profundo en el que está Ceba Guadalajara Sí, vital para Guadalajara, ¿no? que Sergio entre en el partido y empiece a producir porque es un jugador que en ataque es determinante Pues vamos a ver el duelo de anotadores entre Rayleigh y entre Llorente tercer mejor máximo anotador segundo Rayleigh y cuarto Balmón están ahora mismo aquí en pista en las cámaras de CTV tres de los cuatro mejores anotadores este año en la Deco Plata que no es poco, sabemos que el mejor es está jugando ni más ni menos que el ACB con el Valencia o en Harley No, pero está claro que aquí hay grandísimos jugadores hay emparejamientos como el de Balmón y Tony Vicenç que es de una categoría superior Va a sacar chispas seguramente como el posteo ahora de Mamadou Diop ante Rayleigh aprovecha su mayor salto a altura en vergadura anota el africano ante el norteamericano despierta Guadalajara 7 a 4 en el marcador cuando se han jugado tres minutos y medio Oscar Herrero, pasos de salida clarísimos señalados por Mariano Martín Palomo clarísimos y por tanto balón para Guadalajara la ocasión de recortar diferencias en este inicio frío algo aletargado por parte de los visitantes vamos a ver Markovic el jugador de origen serbio con el balón interior para Mamadou Diop que tiene ventaja con Rayleigh lo sabe, de nuevo intenta aprovecharlo sacaba el balón, buscaba en la esquina a Balmón la tocó en última instancia un jugador verderón por tanto será balón para los visitantes con nueve segundos nada más ataques largos de momento de Guadalajara poco ritmo de contraataque y los de Ángel Cepeda elaborando cada ataque y que tendrán el factor pista bueno la vuelta en su campo atención Llorente en el triple no puede anotar rebote espectacular de Balmón y anota aro pasado sí, en las dos jugadas que ha sacado de fondo Guadalajara la verdad que ha tenido buen resultado en las dos con dos canastas como ha anotado Balmón aro pasado por la derecha calité caviar José María Balmón Rayleigh con el balón con Vicenç que precisamente hace saltar a Balmón y anota una bandeja marca de la casa entrando desde fuera recordemos que son tanto Balmón como Toni Vicenç lo hablábamos en la previa dos cuatros muy móviles que saben tirar de tres saben entrar desde fuera saben postear distintas generaciones no pero cada uno con sus características muy similares ahora Balmón es el que no ha podido anotar precisamente desde 6'75 con el balón con el balón ya circulando John Kallenbach el holandés que ha salido a pista jugaba con Vicenç que no ha podido anotar pero ha sacado la falta personal buena energía del Mallorquin de Toni Vicenç en este inicio como es acostumbrado desde su llegada ha sido fundamental buen sustituto de Pappesou sin duda alguna este año sí, bueno para mí a las cosas me remito no yo creo que el club salió ganando ideal el relevo sin duda alguna como mínimo a la altura del africano del ex Barça que marchó en diciembre y ahora Vicenç está dando pues procedente de la Liga EVA está dando un rendimiento magnífico a este grupo Eulen que está tomando aire en esta recta final de la temporada y que ha salido en este partido inicial de playoff a por todas dos tiros libres de Vicenç 11-6 presión toda la cancha también está en pista Chema González el pivot madrileño de grupo Eulen recordar que muchos jugadores son vinculados del Fuenlabrada en este grupo Eulen como el caso de Chema González por ejemplo de Musa Diagné atención Llorente encuentra en la esquina Markovic no puede anotar ha habido falta personal en el rebote vamos a ver de quién parece que de un jugador local de grupo Eulen Chema González efectivamente insistimos en la circunstancia de la vinculación con Fuenlabrada que facilita también debido a los entrenamientos la pretemporada la progresión por ejemplo de jugadores como Musa Diagné que está explotando en esta decoplata sí, hay que buscar soluciones para los equipos la fórmula de la vinculación para el grupo Eulen ha sido fundamental ya bajando el balón Oscar Herrero defendido por Markovic curiosa la circunstancia de empezar con dos bases por parte de Guadalajara con Markovic y Llorente creo que es una de las primeras veces si no la primera que lo vemos en toda la temporada Riley con canasta clásica suya de 4 metros haciéndose un sitio coloca el 13-6 máxima ventaja Alberto sigue empujando el equipo local sí, Grupo Eulen tiene que intentar sacar la máxima ventaja de aquí en su pista y bueno, pues está saliendo bien las cosas de momento ahora aparece Llorente el ex de Ávila para poner su primera canasta en el marcador Herrero con apuros juega con Kallenbach Kallenbach apunto a hacer pasos juega con Riley que pide el block directo con Vicens Riley pensando, driblando encontrando a Chema González al final Herrero encuentra a Kallenbach de 3 y triple del holandés Jonah Kallenbach el escolta de 19 años y 1'93 consigue anotar y ahora hay protestas de Armando Gómez dialogando con Bey 16-8 atención que vuelve a ser una máxima diferencia después del triple más 8 para los locales a falta de 3-35 las cosas van viento en popa para el equipo verde falta personal de Chema González sobre Llorente Clara en el flash y por tanto Llorente que empieza a sentarse la pista y a tirar de galones está teniendo muchos problemas Guadalajara para producir canastas en los anteriores partidos de la liga Arteaga hizo muchísimo daño tanto como él como Balmón y ahora mismo están generando mucho más de posiciones exteriores y no están teniendo esos resultados parece sin algo de ritmo de vida el conjunto visitante cuando acaba de aparecer Manu Rodríguez que precisamente tenía el balón ahora sí que tiene el 5 un poquito natural Ángel Cepeda triple de Balmón que enseña su tarjeta de presentación peligro para Grupo Eulen si aparece este jugador el veterano Ala Pivot ex Caja San Fernando ex Manresa que acaba de anotar el triple y decíamos que Manu Rodríguez el granadino ahora mismo encima de Rayle vaya duelo de artilleros Rayle que no ha podido anotar será balón igualmente para Grupo Eulen decíamos Manu Rodríguez excelso triplista y que no ha salido de inicio con este experimento de los dos bases de Cepeda pero ahora sí que está las porciones naturales 1, 2 y 3 por parte de la línea exterior de Guadalajara seguro que va a tener sus minutos y su protagonismo en la pista y Vicenç que iba con todo no pudo anotar y al final se come la posesión el equipo local Vicenç que reclamaba falta a Bey no han visto nada sigue la presión a toda la cancha del conjunto local Oscar Herrero que se convierte en la sombra de Sergio Llorente y ya en ataque estático el conjunto azul Balmón con la mano caliente dos triples consecutivos bienvenido Balmón al partido y que dura es la vida cuando se tiene que jugar contra este jugador ¿verdad Alberto? sí, está claro que con Balmón no se puede despistar uno ni un segundo en menos de un minuto nos ha metido dos triples pues acaba de meter totalmente en partido José María Balmón a Guadalajara 16-14 a 2-22 con estos dos triplazos consecutivos Llorente buscando de nuevo al al ala pivot al Carreño y ahora hay falta personal parece que de Kalenbock serán dos tiros libres para Guadalajara el tiempo muerto ahora sí que es de Armando Gómez porque Guadalajara ya está en partido ha aterrizado totalmente en Ávila y en fin estaba claro que no sería fácil la clasificación no engaña y el campeón de Copa pues que evidentemente no se va a pasear en estos cuartos de final de playoff sí, está claro que Guadalajara es un equipo que aunque Krupp-Eulen obtenga una gran ventaja como ya tenía ocho puntos en jugados siete minutos está claro que en un minuto son capaces de meterse en el partido con dos acciones puntuales de Balmón están ahí a dos puntos está claro que no van a ser fáciles los playoffs para nadie y tampoco pues para el segundo clasificado de la liga regular CB Prat Juventud que pierde de seis a final del tercer cuarto en Castellón contra el octavo clasificado Amix Castelló 3-9-3-3 sorpresa inicial podríamos decir en este primer partido que ha arrancado en tierras castellonenses en el que no están ni Alex Barrera ni Alex Suárez los dos ACBs entre comillas que están haciéndolo magníficamente con el Juventud de Badona y que estas cosas pasan cuando tienes jugadores vinculados a veces pues llega el momento de la verdad y no los tienes pero bueno tanto para CB Prat como para en este caso Grupo de Blen pues hay que tirar para adelante debe ser un orgullo para ellos el tener dos jugadores que han partido en la categoría de plata y ahora mismo están con el ACB pues vamos a ver aquí si Sergio Llorente el hijo de todo un ACB internacional y olímpico como Joe Llorente pues se puede acabar de dar la vuelta al marcador de momento falló el primer tiro libre anota el segundo acerca ya solo un puntito a Guadalajara a 2'10 para el final de este primer cuarto cuando Herrero ya está en el mando de las operaciones mandando jugada el ex Leporo con Huesca la temporada pasada uno de los jugadores más veteranos de este equipo el base de 25 años que lanza un triple muy lejano no lo puede anotar y será balón para Guadalajara ya más asentado ya más tranquilo es lo que da tener jugadores con el oficio de José María Balmón insistimos con esos problemas de la espalda que le dejaron cao durante tres partidos en esa racha de cinco derrotas consecutivas de Guadalajara tras ganar la copa atención a Sarre posteando con la izquierda un magnífico movimiento que no acabó en canasta el ex Huesca también lleva aproximadamente un mes en las filas de Guadalajara Herrero buscando a Depinto interior ahora para Massinfol que no puede anotar rebote para Guadalajara el marcador que parece ahora mismo adormecido atención el pick and roll magnífico de Llorente con Nazarre se lamenta Llorente que su compañero no haya podido volver a anotar de Sergio lo lee muy bien le ha faltado dureza las dos acciones bajo aro a Javi Nazarre que lástima podía haber puesto por delante a su equipo Depinto también recién incorporado a la pista Buscarrero y dicen que la tocó Llorente agotó el bote muy rápido y estuvo muy bien Sergio la mantendrá la posesión Grupo Eulén pero solo con ocho segundos cambio en las filas de Guadalajara Llorente que aprovecha los 56 segundos que quedan para descansar sale en su lugar atención a este jugador si no nos equivocamos Pablo Mareno del filial Junior en el Junior aún una de las sorpresas agradables de la temporada la de Coplata Herrero que se va con el pick and roll intenta penetrar y la primera a la frente es lo que tiene la veteranía eso es lo que tiene el playoff bienvenido al playoff 42 segundos para el final vamos a ver de qué es capaz Pablo Moreno y sus compañeros en este final de primer cuarto Nasar en el poste bajo parece que lo volverá a intentar ante Fall buen movimiento pero le pitan pasos lo habías anunciado Alberto se sorprende el jugador que no ha tenido acierto o buen inicio tras su ingreso en pista en cualquier caso balón para Grupo Eulen a falta de 27 segundos dos posesiones como mínimo Javi Depinto con el balón defendido por el Ibizenco Javier Medori un jugador que ha explotado hace tres semanas con actuaciones importantes Herrero con el balón ocho de posesión vamos a ver qué hace lanza de cinco metros con un pie arriba como le gusta como Marcelinho Huertas no puede notar siete segundos para final Javier Medori la transición intenta irse hasta la cocina la saca hacia afuera para Balmón balón al hierro rebote de Nazarre ya fuera de tiempo y no puedo notar José María Balmón en este triple postrero que habría sido letal habría colocado a su equipo empatado en el marcador pero no entró el triple por tanto 18 a 15 tres arriba para Grupo Eulen al final de este primer cuarto un grupo Eulen Alberto que nos está gustando sobre todo en actitud mentalidad porque aquí no ha salido sin ningún miedo ha salido sin ningún miedo y totalmente olvidándose de la clasificación de la liga regular Grupo Eulen está sin ningún complejo no tiene nada que perder estamos disfrutando de este playoff y bueno pues sin renunciar a nada vamos a jugar contra el campeón de copa y a mí me da la sensación que esto se puede decidir al final del último cuarto en Guadalajara yo creo que va a estar muy igualado los dos partidos tiene pinta tiene pinta de ser una serie igualada vamos a decir no larga porque es a ida y vuelta este año pero sí totalmente cerrada en cuanto a resultados que se podría resolver como bien comentas Alberto en el San José en el partido de vuelta en que se jugará lógicamente pues en pista alcarreña por el factor cancha por la mejor clasificación justa merecida de Guadalajara que ha hecho un temporadón con ese título de copa pero que como comentábamos hace un momento tuvo un bajón tremendo quizás excesivo con esas cinco derrotas seguidas y menos mal que Guadalajara llega tomando aire a esta cita con dos victorias consecutivas la que consiguió en casa muy buena muy buen partido que pudimos ver con FETV ante Clínica Rincón y en la última jornada en un partido nada fácil en la pista de Café Zaitona donde hasta actual se juega el descenso por tanto ahí Guadalajara ha sacado la casta para meterse entre los cinco primeros y conservar el factor pista la última jornada fue un infarto con esos dos partidos que se jugaban en la plaza de descenso la última plaza del playoff y bueno pues ahora vamos a decir la emoción a mí me gusta este método de doble partido en la que cada jugada es importante pues así es y cada cuarto también como lo es este segundo que acaba de arrancar ya con John Boyer el base último fichaje de Grupo L norteamericano al mando de las operaciones y ahora mismo con el balón circulando para de pinto en el triple no puede notar su especialidad que lástima en la recuperación en el rebote falla Balmón falla Guadalajara recupera Boyer el balón intenta poner un poquito de tranquilidad defendido por el joven Pablo Moreno aprovechando el bloqueo directo de Diagné que vuelve al quinteto de pista Diagné a tabla fatal el lanzamiento del africano que ahora forma pareja interior con Massive Fall y por tanto tras este error pues balón para los azules para los alcarreños Pablo Moreno el joven del filial y al mando de las operaciones con Balmón que sigue en pista indispensable el concurso de este jugador recibe en el poste bajo atención intenta postear no encuentra a nadie pierde el balón error de Balmón ya en la transición John Boyer vamos a ver si se atreve lanza hacia canasta y coast to coast de John Boyer el jugador con pasaporte de la República Checa que coloca el 20 a 15 bien Boyer un jugador de características muy distintas a las que tenía Pablo Fernández pero bueno gran director y grandísimo pasador pues un mes también lleva aproximadamente John Boyer en las filas de Grupo Eulen intentando aportar su experiencia en ligas extranjeras aportando pues oficio y veteranía también que le hace mucha falta a este equipo al joven Grupo Eulen insistimos los veteranos son Rayle con 27 Herrero con 25 y John Boyer por tanto excesiva juventud que la puede pagar pues en estos play-offs sí pero bueno la verdad es que los veteranos que has comentado seguro de vida los tres es una auténtica columna vertebral en este equipo vamos a ver si Santiago Villena también se mete en partido con el balón el número 10 ahora circula para Depinto balón interior para Massinfal postea con Balmón que le aguanta el choque el contacto el envite balón para Guadalajara en la transición Pablo Moreno Armando Gómez dando ajustes instrucciones a sus jugadores Balmón de nuevo al poste bajo para distribuir para anotar lanzamiento forzadísimo de Balmón Nazarre que tampoco puede anotar pedía ganasta porque parece que había tocado el tablero sí la verdad es que parecía así Musa Diagne en cualquier caso sigue el juego atención y Villena encuentra a Musa Diagne de 4 metros mal tiro de Diagne que no es su especialidad baja el rendimiento de este jugador a 4 o 5 metros y el balón ahora en el tiro de Musa nervios por parte de los dos equipos 20 a 15 se han jugado 2-14 y Guadalajara aún no ha podido anotar atención por tanto se mantiene el más 5 para los verdes John Boyer que pide un bloqueo directo lo recibe de Diagne no han acabado de contactar en cualquier caso Villena se tiene que jugar el triple lejanísimos ahora sí que consigue parecía que conseguía capturar el rebote Guadalajara y es que recordemos Alberto que es la gran lacra de este equipo de el equipo de Ángel Cepeda esta temporada el peor segundo en equipo en rebote todo el grupo es un dato importante del que se ha quejado Cepeda durante todo el año y lo estamos viendo como están sufriendo en el rebote defensivo atrás además el grupo Eulen con los torres que tiene van a sufrir en estos dos partidos y eso es clave porque son posesiones de regalo para el equipo contrario en este caso para el grupo Eulen Manu Rodríguez buscaba a Tomás Fernández no lo encontró a punto de perder la Guadalajara mantiene la posesión 5 atípico por parte de los alcarreños ahora en pista con Medori con Pablo Moreno con Manu Rodríguez con Tomás Fernández y con Arteaga ahora regresa a pista Tony Vicenç también fundamental en este equipo interior atención para Medori ante Rayleigh Medori que puede doblar a Tomás Fernández y Canastón y hay gran asistencia de él y Vicenco formado en el colegio de Sarreal de Ibiza Canasta de Tomás Fernández la primera suya en el partido y la primera del cuarto de Guadalajara ha estado prácticamente tres minutos sin anotar atención Vicenç por la línea de fondo encuentra Boyer que se atreve en el triple balón al hierro y falta de Vicenç quizás sí ha sido falta bueno después de un tiro de John Boyer no es su especialidad aunque bueno de vez en cuando puede notar pues el balón será para Guadalajara que pierde de 3'20 a 17 insistimos problemas inicialmente pues en lo que es el caudal ofensivo para los alcarreños que solo han anotado una canasta en tres minutos y medio vamos a ver si despierta el granadino Manu Rodríguez de momento inoperante en ataque Javier Medori de 5 metros balón al hierro rebote para quien se molestaron dos jugadores locales Massifal y Tony Vicenç efectivamente ahora discuten la posición es para Guadalajara y tiempo muerto tiempo muerto parece ser que de Armando Gómez efectivamente que seguramente tampoco le habrá gustado la discusión de sus dos jugadores lógicamente no pasa nada es un balón confuso y hay que seguir jugando una jugada más como las que hay muchas eso es muy clara esta vez que ha habido falta de comunicación entre ellos y atención porque en Castellón atentos porque el Prat pierde de 11 47 a 36 llegó a perder de 12 en el tercer cuarto ahora falta de 6 minutos pierde de 11 47 a 36 de mantenerse este resultado en la vuelta en el pabellón Joan Busquets del Prat de Llobregat tendrá que remar mucho el equipo de Carlos Durán para no caer en esta eliminatoria ahora son 14 atención 50 a 36 insistimos en la gran sorpresa de esta primera jornada de playoffs para el Prat de Llobregat que ha viajado sin barrera y sin Suárez y que es el mejor equipo clasificado de los 8 de esta fase regular temporadón de los de Carlos Durán que llevaban 6 victorias consecutivas perdieron en la última jornada en los guindos en Málaga pero que pierden de 14 por tanto complicado ya decimos que los equipos con oficio como Castellón o Palma en estos playoffs son peligrosos uno de los favoritos pero como hemos dicho antes aquí ahora mismo empieza el playoff aquí ya no cuenta nada como has quedado en la liga regular y cada partido es un mundo pues ya lo puede decir también Guadalajara campeón de copa que de momento pierde de 3 aquí tras Canasta ahora mismo 2 más 1 de Javier Medori con rabia el Ibicenco que insistimos hace 3 jornadas ya explotó dando un auténtico recital en el San José sobre todo en el aspecto reboteador ofensivo como acaba de demostrar coloca su equipo a 1 20-19 a falta de 6-12 para el descanso y el jugador pelirrojo el Ibicenco que podrá poner a su equipo por primera vez pues empatado en el marcador ha sacado buena producción en esa jugada con falta con canasta y bueno ahí está el partido ¿no? dan solo un punto y los dos protagonistas de la anterior jugada Tony Vicenzi y Massim Fol al banco tremendo el pues el cambio disciplinario quizás de Armando Gómez nos parece bien que se corten las acciones pues pues que no sean positivas para otro equipo atención que ahora el positivo es Villena aparece la mano del alero del grupo Eblen gran triple del ex-junior de Fuenlabrada atención falta de John Boyer sobre Llorente presionaba en exceso al madrileño insistimos 23 a 19 con este triple que ha dado aire al conjunto ambulense que gana de 4 a falta de 5 38 para el descanso vuelve Oscar Herrero a pista John Boyer que se va al banquillo y Mano Rodríguez saca de banda mandando jugada vamos a ver que movimiento traeiza los alcarreños Arteaga muy lejos de su zona de momento desaparecido el ex de blancos de rueda Valladolid formado en la cantera del Real Madrid ahora el tiro el triples de Tomás Fernández canastón de Tomás Fernández que mete otra vez a su equipo en en liza aprieta el luminoso 2-3-2-2 balón para Herrero jugando con Riley Riley buscando aprovechar el pick and roll con Musa Diagne y parece que le han señalado dobles no hemos podido ver desde nuestra posición la jugada balón perdido de Riley balón para Guadalajara para Sergio Llorente ya juega mano a mano con Arteaga Tomás Fernández se cruza recibe el pick and roll Víctor Llorente de Víctor Arteaga otra vez en la esquina Tomás Fernández no podía anotar ahora el triple rebote con seguridad de Musa Diagne Oscar Herrero intentando poner un poquito de pausa Santiago Villena el autor del último triple interior para Riley juega Riley intenta postear con Manu Rodríguez buena defensa del granadino Riley hacia atrás 4 metros que bien aguanta en suspensión no puede anotar pero rebote ofensivo espectacular de Diagne y balón para el grupo Eulen muchos nervios muchas protestas Alberto por parte de unos y otros esto es tiempo de playoff eso es el grupo Eulen necesita a Riley y bueno pues él solo lleva dos puntos pocos lanzamientos a canasta ya está queriendo generar por él mismo jugadas y el grupo Eulen necesita generar para él no que él se genere esos puntos pues vamos a ver qué ocurre en estos cuatro minutitos que quedan para el descanso aquí en Ávila dobles otra vez Riley segunda pérdida absurda del experto jugador norteamericano que a veces tiene unas pequeñas lagunas en su juego ¿verdad Alberto? sí la verdad es que sí recordemos segundo mejor anotador de la Deco Plata este año con 17 puntos por partido y en Castellón sigue el batacazo del Prat Juventud perdiendo de 16 54 38 a falta de 3 minutos vamos a ver si los de Carlos Durán pueden como mínimo maquillar el Averash ya que es clave de cara a la vuelta para ellos y para todos los equipos en esta primera ronda de cuartos también para Guadalajara que pierde de 1 de momento en la esquina circula Guadalajara el valor le llega a Medori penetra con la derecha con fuerza y Canastón con rectificado del Ibicenco ya hemos comentado Alberto que hace 3 semanas este jugador ha explotado ha dado un paso adelante un momento justo el joven jugador de Ibicenco ex estudiantes formado también en el centro de tecnificación y es Balear sí que pues se está haciendo notar en esta Deco Plata ahora error defensivo precisamente de Medori porque Villena ha entrado como Pedro por su casa 25-24 Llorente con el balón a punto de perderla la tocó Herrero buena actividad defensiva del grupo Eulen muchísimos puntos en los dos equipos estamos a punto de llegar ya al descanso y fíjate de 25-24 tan solo partido que nos recuerda también a De Laida jugado aquí de Laida de la fase regular que ganó 6-3-4-7 grupo Eulen partido que fue muy igualado los tres primeros cuartos y que rompió el conjunto local en el último atención Balmón en una entrada a pie cambiado muy complicada falló un poco desaparecido en los últimos minutos tanto Balmón como pues varios de sus compañeros sobre todo en ataque Rilley que intenta coger protagonismo intentaba notar ha sacado la falta personal de Sergio Llorente duelo de killers de anotadores de esta Deco Plata como comentábamos segundo y tercer máximo anotador Rayleigh y Llorente que hoy nos están dejando mal Xavi hoy de momento no están apareciendo pero a buen seguro que aparecerán en el caso de Llorente pues será tras el descanso recordemos que sufrió un fuerte esguince de tobillo hace algunas jornadas del que por fortuna ya está totalmente recuperado el hijo de Joe Llorente atención a punto de perder la grupo de Eulen se la quede Rayleigh Rayleigh emparejado con Medori juega mano a mano con Oscar Herrero que manda puño manda jugada tiene 6 de posesión lo ha visto lo sabe en la base ex Huesca lanza con la izquierda forzadísimo y canastón de Oscar Herrero vaya canastas que estamos viendo Alberto espectacular entre la de Medori anterior en ese rectificado y ahora Oscar Herrero que es capaz de todas esas canastas desequilibradas que son marca de la casa y atención Balmón en el poste bajo abre para Pablo Moreno que aprovecha el bloqueo de su compañero cambia de lado para Manu Rodríguez atención manita a manita de Manu Rodríguez el granadino que aparece por primera vez en el partido a nota de 5 metros 2726 vamos a ver con qué sensaciones se va un equipo y otro a falta de 224 para el final de este primer partido de cuartos de final Rayleigh en el triple Rayleigh 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 coloca el más 4 aquí nadie se quiere perder estos play-offs todos quieren su protagonismo y 3026 para grupo Eulen a falta de 2 minutos para el descanso un grupo Eulen Alberto que ni mucho menos está apareciendo el equipo triste y regular durante muchas jornadas no tiene nada que ver ahora mismo con ese equipo de hace tan solo tres semanas la victoria del antevedo dio muchísima confianza y bueno aquí estamos luchando contra todo un campeón y para confianza la de Manu Rodríguez vuelve a notar ahora sí de tres triplazo del granadino 30-29 en el electrónico más uno nada más intercambio de golpes en el Carlos Astre Villena intenta el triple vano al hierro rebote ofensivo de Diagne que la saca para Villena Villena quien encuentra al final Rayleigh por el centro falta personal de Manu Rodríguez que la reconoce recordemos que se nota y mucho en Guadalajara la ausencia de Adrián Casas nos hemos comentado con una lesión en la mano que se perderá todos los play-offs exjugador de Grupo Eblen jugador de muchísima calidad bueno qué mala suerte que justo le ha llegado a esta lesión a la hora del play-off intentaremos hablar con él al descanso en directo para saber sus impresiones sobre el partido y conocer el alcance de su lesión gran baja en estos play-offs Adrián Casas y recordemos que estos dos equipos pues protagonizaron uno de los partidos más espectaculares sino el que más de esta temporada en el San José gran partido en la vuelta en el partido de los nueve mates especialmente de Adrián Casas que hizo tres seguidos en el segundo cuarto que nos dejó pues sin aliento con la exhibición de muelles que tiene pues el escolta al carreño ahora quien se va al banquillo es otro alero es Javier Medore atención a pista Mamadou Diop que salió de titular ya mandando jugada Pablo Moreno a falta de uno y medio gana de tres Grupo Eulén atención el triple de Manu Rodríguez agua no tocó ni hierro ni red ni nada absolutamente perdió ahora el punto de mira el alero granadino atención Herrero juega con De Pinto triple triple de Pinto como está Grupo Eulén desde 6'75 atención hablábamos de sensaciones Alberto estira más 6 el marcador Grupo Eulén Balmón en el poste bajo Pablo Moreno juega ahora con Balmón de nuevo Balmón recibe tres ayudas dos, tres ayudas como no Pablo Moreno en el triple en la esquina triple de Pablo Moreno madre mía vaya partidazo los jóvenes que dan un paso adelante y en este caso el joven base del filial Pablo Moreno que anota un triple de la esquina un auténtico triplazo muchos minutos con responsabilidad de este joven jugador que se incorporó hace dos meses y poco a la primera plantilla hay pasos y pasos ahora de Guadalajara por tanto posesión para Grupo Eulén a falta de 24 segundos clavados por tanto última posesión si la aprovechan enterita para el equipo Verderón que gana de tres y que podría irse al descanso pues ganando de cinco o incluso de seis se anota el triple Oscar Herrera Oscar Herrero perdón veterano en mil batallas mira el marcador sabe que queda mucho aguanta la posesión jugará el ataque hasta el final Pablo Moreno intenta precipitar su acción pero no lo consigue Herrero juega con Depinto al final la bola le llega al que le tiene que llegar que es a Rayleigh a falta de cinco segundos Rayleigh penetra y saca la falta personal saca Petróleo que bien ha jugado Grupo Eulén en esta última posesión con Penteganilla con oficio con sus dos jugadores más expertos y a falta de dos segundos pues como comentábamos Rayleigh que puede dejar un marcador pues más que interesante para los intereses apulenses han agotado muy bien la posesión prácticamente no le va a quedar tiempo a Guadalajara bueno con una falta y Rayleigh que es un jugador muy seguro en los tiros libres pues bueno puede dar esos cinco puntos de ventaja para Grupo Eulén ahora Cepeda pues que coloca Llorente en estos dos segundos tres décimas junto con Pablo Moreno también está Manu Rodrí recordemos que en esta última acción de dos segundos pues podría intentar Guadalajara un triple un lanzamiento lejano con especialistas pues pues en esas facetas Rayleigh anota el primero anota el segundo como no y el tiempo muerto cantadísimo de Guadalajara de Ángel Cepeda que Pizarra a mano pues intentará diseñar algo con esos jugadores exteriores que hemos comentado pues para intentar sacar nunca mejor dicho petróleo de estos dos segundos tres décimas cada jugada y cada segundo cuenta en esta eliminatoria tiene que intentarlo aunque quedara una décima pues que se lo digan a CB Prat Juventud que ha finalizado su partido en la Mix Castelló perdiendo atención de 18 60 a 42 vaya varapalo para el conjunto catalán el mejor equipo de la liga regular que ganó de 18 ganó de 18 y según tenemos en el marcador no sabemos si es el final tercer cuarto el final del último periodo parece ser no nos queda un cuarto un pierde de 18 por tanto todavía lo pueden arreglar o empeorar 6-0 4-2 nos habíamos avanzado los acontecimientos el partido empezó a las 7 y media en cualquier caso marcador tremendamente adverso para CB Prat Juventud sorpresa sorpresón de la jornada y tendrá que maquillar mucho Vives Albert Toms y compañía pues tendrá que maquillar mucho el marcador en este segundo cuarto para ir con opciones para llegar con opciones el partido de vuelta en el Prat de Llobregat vamos a ver qué ocurre aquí qué es lo que nos interesa en este momento dos segundos para el final Manu Rodríguez coloca la pelota para Balmón en el medio campo intentaba jugar para Pablo Moreno hizo Balmón de poste repetido en el centro del campo pero el pase no salió bien final por tanto de esta primera mitad aquí en Ávila 37-32 más 5 para el grupo Eulen que ha salido con todo con mucha rabia intensidad buena mentalidad nos recuerda al equipo al tono que tuvo este conjunto en la primera parte de la temporada los primeros dos meses en la que ocupó el liderato durante varias jornadas y que evidentemente no se parece nada el equipo pues discreto de las últimas semanas Alberto todo abierto pero con esta mentalidad el grupo Eulen sí que se puede atrever a todo todo abierto la eliminatoria ya no solo el partido la eliminatoria acaba de empezar pero bueno el grupo Eulen tiene que intentar sacar ventaja de esta cancha ir a Guadalajara con la mayor renta posible que no quiere decir que hoy la vayan a obtener pues veremos que ocurre en la segunda mitad 37 a 32 dentro de 14 minutos recordemos en Castellón eliza el cuarto periodo a falta de 8 minutos 51 segundos la sorpresa de momento de esta primera jornada de playoffs pierde el Prat Juventud en campo de Anís Castelló 60 a 46 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 12 12 12 No, 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 no. No, 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 no. Con un 50% de posibilidades para cada equipo, alcanzará la Liga Endesa el conjunto que demuestra llegar a la recta final del curso en mejor forma. Tras cosechar únicamente tres derrotas en todo el campeonato, los de Joan Peñarroya son el principal favorito para un último mes en el que un pleno de victorias les devolvería a una CB que han añorado las últimas dos décadas y con la que Fort Burgos ha soñado los últimos años. La principal esperanza de los de Andreu Casadeval pasa por cosechar la victoria de sus dos próximos encuentros, alcanzando con opciones una última jornada en la que los andorranos visitan un plantío en el que tratarán de conquistar el ascenso, reafirmando de este modo sus deseos de revancha tras la final de la Copa Príncipe de Asturias. La conquista de la tercera plaza será otro de los grandes objetivos de cara a una recta final del campeonato para la que Lucente Unelcante es claro favorito en su mano a mano con el Palencia Baloncesto. Su técnico, Rubén Perelló, confía en el trabajo del equipo lucentino para conquistar el factor cancha. Creo que todavía no hemos llegado al 100% de lo que este equipo puede dar. Creo que cada uno poco a poco va aportando su granito de arena y son conscientes de que deben poner su talento, su trabajo al servicio del equipo. Y espero que el equipo, en ese sentido, siga creyendo y todos juntos podamos hacer que Lucente Unelcante esté lo más arriba posible. Por su parte, Nacho Lezcano tiene claro que su equipo peleará hasta el final manteniendo su filosofía de trabajar día a día. Eso tenemos que ir a hacer cada partido, ir a ser competitivo siempre, ir a cualquier pista con la intención de ganar y preparando cada partido y no fijarnos demasiado ni en la clasificación, por buena que sea, ni en los partidos que nos quedan, ni en el calendario, sino ser consecuentes con lo que hacemos, intentar mejorar y ser siempre positivos. De vuelta a la lucha por el ascenso, el River Andorra tendrá que librar un doble compromiso ante sus aficionados si quiere coronarse como el nuevo campeón de la DECO Oro. Y por ello, las cámaras de teledeporte viajarán hasta la capital del Principado para ofrecernos el primero de los dos duelos ante rivales catalanes, que afrontará el plantel de Joan Peñarroya en esta ocasión ante el filial del FC Barcelona Riga. El conjunto local tratará de desplegar su mejor juego para sobreponerse a la última derrota a la cancha de Clávico, donde se dieran una victoria de ventaja respecto a su más inmediato perseguidor. Y para ello, contarán con el inestimable apoyo de una afición que pondrá todo de su parte para seguir acariciando con la punta de los dedos el ascenso a la liga andesa. Por su parte, el Barça de Borja Comenje afrontará un partido determinante en el que la intensidad será clave para poder optar a un nuevo triunfo que les asegure su presencia a los play-offs por el ascenso. Un premio a la temporada de un equipo plagado de estrellas de futuro y al que lideran sobre la cancha el base Josep Pérez y la perla europea Mario Zonga. La cita el próximo viernes, a partir de las 9 y media de la noche, en Teledeforte. Con el Unión Financiera Asturiana ya de vacaciones y en ADECO Oro, los siguientes 8 equipos lucharán por la segunda plaza de ascenso a partir del fin de semana, donde comienzan los cuartos de final de la ADECO Plata. A doble partido se presentan cruces eléctricos, en los que todo puede pasar. El estado de forma de equipos como el Prat o del campeón de Copa Ceba Guadalajara pueden desequilibrar. Pero nunca se sabe, los partidos de este fin de semana serán Grupo Eulen Carrefour El Boulevard Guadalajara, Aorteneche Maquinaria Palma Air Europa, Amix Castelló Prat Juventud y Azpeiti Azcoitia ISB Clínica Rincón. Gracias por ver el video. Estamos aquí en el parque del Carlos Astre con el presidente del Grupo Eulen, Edu Martín. Hola, buenas tardes. Bueno, contento por lo que estás viendo. 5 arriba ante Guadalajara, campeón de Copa. Sí, yo creo que el partido está muy bien, estamos cojando un gran encuentro. Hasta ahora encima están aportando jugadores que quizás hasta los últimos partidos no están aportando. Quiere decir que estamos bien y se está viendo un bonito espectáculo. Un bonito espectáculo que es lo que prometen estos play-offs de cuartos de final a ida y vuelta. Estamos viendo la sorpresa del Prat en pista de Castellón que ha llevado a perder 18 y por tanto os veis capaces también de, por qué no, dar la sorpresa ante Guadalajara a ida y vuelta. Sí, ahí está el beneficio de que el factor campo no es tan determinante, no hay ni una vuelta. Y bueno, yo creo que es play-off, el tiempo de play-off siempre cambia todo, la ilusión de los jugadores cambia. Entonces la dinámica que se ha arrastrado hasta ahora, quizás no era la mejor, puede cambiar. ¿Alguna renta con la que te irías tranquilo al San José? No, no hay un número, no, porque ya hablamos con Armando y Armando decía, yo no iría tranquilo con ningún resultado. Bueno, veremos si al menos la victoria, que eso sí que sería una buena noticia para el Grupo Eulen, de cara a la vuelta en Guadalajara de momento. Eso sí, hay que ganar el partido, lo sabremos en esta segunda mitad. Buenísimo, vámonos. Buenísimo, vámonos. Y más protagonistas aquí en el Carlos Astre, ni más ni menos, pues que el alero, hasta hace algunas semanas, titular de Guadalajara, que se perderá lamentablemente por lesión todos estos play-offs. Pues Adrián Casas, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, ¿no?, no poder estar aquí con tus compañeros luchando en este partido tan igualado. Sí, la verdad es que es una pena no estar con ellos y además por contra mis excompañeros. La verdad es que es un golo muy bonito, pero bueno, al final y al cabo hemos trabajado con ellos para llegar a este punto y bueno, sabrán hacerlo bien. La lesión es en la mano, explícanos un poco, no podrás jugar ningún partido de play-off. Pues en principio no, a no ser que mejore de alguna manera inesperada, pero simplemente me disloqué el dedo en el partido contra Clínicas, choqué con el balón y me metí el dedo para adentro, el dedo gordo y bueno, tengo que estar inmovilizado lo máximo posible y bueno, pues a recuperarse. A recuperarse y a sufrir lógicamente desde el banquillo con tus compañeros y sobre todo en este encuentro. Si probáis cinco abajo, supongo que ninguna renta ni para arriba ni para abajo es buena de cara a la vuelta en San José, ¿no? Sí, eso es cierto. Esperemos que si hay una renta que sea a favor nuestra o por lo menos si perdemos que sea de muy poco. Al final y al cabo es un partido a 80 minutos. Lo bueno es que en el partido de vuelta, los juegos en casa, tenemos que hacer un fortín allí y dar lo máximo. Pues lo veremos si San José es un fortín en cualquier caso, mejor que para volver al fortín, Guadalajara pueda volver con una renta interesante, evidentemente con la victoria ser posible para poder intentar pasar a semifinales en este playoff. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prat Juventud, segundo clasificado, pierde de 30, 77 a 47 en la pista de Amis Castelló. 30 puntos, ahora mismo una debacle para Prat porque es prácticamente imposible que lo remonte en su pista, aunque tenga a los jugadores que hoy no tiene. Y bueno, es lo que hablábamos, esto es el playoff, aquí no cuenta nada cómo has quedado en la liga regular, te encuentras con Castelló que tiene jugadores de una experiencia increíble en estas categorías y ahí lo tienes, 30 puntos, al final quedan dos minutos. Como Alberto Ausina, como Alberto Ausina, por ejemplo, que ha estado bastante discreto esta temporada, además tuvo una lesión que estuvo dos meses, diciembre y enero sin poder jugar. Después le costó mucho volver a entrar en competición, un Castelló, recordemos que ha quedado octavo clasificado, ha entrado como penúltimo en los playoffs y pues acaba de emerger con una fuerza inusitada en este playoff, ganando de momento de 30, una diferencia que se antoja imposible de remontar en la vuelta, ¿no? O casi imposible. Sí, casi imposible, ahora mismo. Bueno, Pratt todo el mundo le daba como máximo favorito para conseguir el ascenso y hasta un paso de quedar eliminado ya. Pues un tremendo palo de momento el que están viviendo los catalanes, insistimos, con este marcador tan adverso al que solo le quedan dos minutos, 50 segundos para maquillar por parte de los hombres de Carlas Durán. Veremos qué ocurre en Castellón y veremos qué ocurre aquí dentro de tres segundos porque son cinco puntos de desventaja los que tiene Guadalajara. Nos comentaba hace unos instantes, Adrián Casas en directo, pues que como mínimo no quiere fijarse mucho rentas, pero que como mínimo la victoria. O sea, Guadalajara no dudo que quizás incluso, dado también como está sucediendo el partido, que ganando de un punto a lo mejor sería relativamente contento al San José, ¿no? Sí, claro, bueno, sacar una victoria fuera de casa y en un playoff te da una garantía, ¿no?, para jugárselo en tu casa con una pequeña renta. En cualquier caso, la respuesta la tendremos dentro de 20 minutos ahora mismo, justito, porque acaba de arrancar este tercer cuarto con Llorente, con Markovic, con Mamadou Diott, con Balmón y con Marteaga. El mismo quinteto inicial es el mismo, el que dispone Ángel Cepeda, por parte del equipo visitante y por parte local, Herrero, Vicenç y Chema González. Dentro, Rayleigh y Roland Smith exteriores, el mismo quinteto a excepción de Chema González que sale en lugar de Musat Diagne. Por tanto, protagonistas parecidos, triple de Vicenç, no ha podido entrar, el rebote fue de Chema González, que sacó la falta personal y que se irá al tiro libre. Decíamos que, pues, casi mismo jugadores y nuevas cartas, porque esto empieza cinco arriba y queda menos, dos cuartos. Cada vez va quedando menos, cada vez las jugadas pesan más y, bueno, para mí la clave quizás está en que Arteaga no está aportando al equipo y es un jugador vital para Guadalajara. Pues un jugador desequilibrante desde sus 2'10 y realmente no está marcando diferencias hasta ahora. Discreto partido de Arteaga, cero puntos, menos dos de valoración. Recordemos que tiene una pequeña lesión en el pie, que nos ha explicado también Cepeda, que le ha impedido entregar con normalidad y que quizás la esté acosando. Pero en cualquier caso debe aparecer, pues, uno de los máximos rebotadores de la liga y el máximo taponeador. Diop con el balón, defendido por Schmitz, intenta anterior precisamente para Arteaga, que recibe el 2 contra 1. Está claro que Armando Gómez ha hecho los deberes en cuanto al scouting. Balmón no puede anotar de cinco metros, un poquito forzado, precipitado ese lanzamiento. Y Óscar Herrero que empieza a saber darle el tiempo adecuado a este partido, con ventaja para los suyos. Recibe Rayleigh, Rayleigh de cinco metros, en su distancia ideal. La canasta llorando se queda adentro. Ahí sí. Qué bueno es en esa suspensión de cuatro metros. Ahí esa jugada que hace arrancando desde la parte central de la vista es muy productivo para el grupo Eulén. Pues, más siete para los abulenses, que llegaron a ganar de ocho en el primer cuarto, recordemos, 16-8. Ahora interior para Balmón, postea, le pinta primero con Vicens. Le había hecho picar, pero no pudo anotar la bandeja, aunque pide falta personal. Herrero de nuevo en la transición, mandando jugada. Atención, Grupo Eulén, confiado en sus posibilidades. Rayleigh de nuevo en su distancia ideal, no puede anotar. Balón al hierro en esa suspensión y Llorente bajando el balón. Buscando Arteaga, ahora sí que lo encuentra y machaca la canasta. Víctor Arteaga, su primera canasta en el partido, parece que te ha oído Alberto. Sí, esa conexión con Sergio Llorente, bueno, pues es espectacular. Es habitual, aunque hoy no la estamos viendo hasta el momento. 39-34, parece que ya se mete en partido en esta segunda mitad Guadalajara con su primera canasta. Además hacia abajo y Chema González que luchaba con Mamadou Diop. Parece que la lucha, la posesión será para Grupo Eulén. 7-41 para el final de este tercer cuarto. Recibe Rayleigh, Rayleigh finta, penetra, juega con Chema González. Tiro totalmente liberado para Roland Smith que anota desde la esquina de 5 metros. Canastón del letón, fácil, buena circulación exterior del Grupo Eulén con paciencia. Y vuelven los 7 puntos para los verdes que bien harían. Atención Llorente, vuelve a encontrar Arteaga. Gran asistencia de Llorente que se está poniendo las botas. El segundo mejor asistente de la competición con 4,6 pases de canasta por partido. Jugadorazo, Sergio. Solo por debajo de Frank Cárdenas. El base de Oviedo. Y decíamos, Alberto, que bien hará Grupo Eulén en no perder nunca la concentración. Porque este trabajo que está haciendo, estos puntos que va arañando. No tirar por la borda en el último cuarto, pues esa ventaja, ¿no? Armando lo dijo claramente ayer en la rueda de prensa. Que el equipo necesita estar los 40 minutos concentrados en los dos partidos de la eliminatoria. Rayleigh de 4 metros de nuevo. No puede anotar. Balón al hierro. Un poquito precipitado ahora el norteamericano. El mismo pide perdón al banquillo local. Y tras la falta de Medori, será posesión. Saque de fondo y posesión para Grupo Eulén. Herrero la pondrá en juego. Buscaba la puerta atrás Chema González. No lo encontró Roland Schmitz desde la esquina. Intenta postear con Markovic. Tiene ventaja. Al final le llega Vicenç. Vicenç, como le gusta, entra hacia abajo. Y vaya canastón. La canasta del partido hasta el momento. Como ha cintado y ha penetrado por el centro. Y la ha roto. ¿Cómo os gusta Tony Vicenç aquí, eh? Sí, aquí, bueno, te cuento que el año pasado tuvimos un problema con él, ¿no? Con el equipo rival. Y hubo mucho pique con el público. Se encaró muchas veces, pero... Pues parece que se hicieron las paces. Ese es el ídolo, el nuevo ídolo aquí en el Carlos Astre. Cuando ha habido un rectificado espectacular, elegante de Sergio Llorente. También un ex de la casa. Y 4-3, 3-8. Atención a ese reloj que intenta, de una forma acrobática, notar. No pudo hacerlo. En la transición ya Llorente. Balón interior para Balmón. Juegan 2x2 dentro o fuera los dos mejores jugadores del equipo. Y triple de Sergio Llorente. Madre mía, cómo se pone el partido. Tercer mejor triplista de la competición. El hijo de Joe Llorente con un 42%. Aprieta mucho el marcador. 4-3, 4-1. Emoción máxima. Aquí en el Carlos Astre. A 5'46 para el final de este tercer cuarto. Y recordemos, pues se queda un minutito para que finalice el partido de Castellón. Y que la diferencia sigue siendo abismal. 79 a 53. 26 puntos de margen. Tremendo el varapalo, insistimos. Más que nada por la clasificación. Por las sensaciones que ofrecía este CB Prat. Que no está sabiendo competir. Castellón, ante los de Tony Ten. Falta de Arteaga en el rebote. Y se pone en bonus para la jara ya. Arteaga, tercera falta personal. Tercera falta personal, además de Arteaga, que se irá al banquillo. En una actuación discretísima. Con solo dos canastas que ha conseguido ahora mismo recientemente. Le dice Cepeda, le da ánimos y que se calme. Lógicamente su concurso será importante más adelante. Podría aparecer, claro. Debe aparecer. Como ahora intenta aparecer Musa Diagné. Lanza penetración hacia Canasta. Lanza forzado. No anota, pero saca la falta personal. Creemos que de Balmón. Balmón se queja que Rafael Bey, el árbitro que estaba al fondo, no lo ha señalado. Es la primera de Balmón. Y mantiene el margen de dos puntos el conjunto local. A falta de cinco y media para el final de este tercer cuarto. 43-41. Diagné desde el tiro libre. No es lo suyo. Bueno, no tiene mala mecánica. Pues nos ha dejado, afortunadamente nos ha dejado tremendamente mal. En mi caso he notado el primero, limpio. Como anunciabas, buena mecánica. Grupo de Belén que se pone a tres. Temporadón, como insistimos, de Musa Diagné. El mismo coge el rebote, se vuelve a levantar. No puede anotar en segunda instancia. El cuarto mejor reboteador de la decoplata, Musa Diagné. Jugador vinculado al Fuenlabrada. Y habitual en las sesiones de entrenamiento del conjunto madrileño. Pica en rol entre Llorente. Y Llorente que casi la mata, la deja arriba. Y provoca el tiempo muerto de Armando Gómez. Porque cuando Llorente pone la quinta, ya se puede preparar el rival. 44-43. Solo hay un punto de margen. Cinco minutos y las sensaciones, sobre todo en cuanto a Llorente, Balmón, es que están apretando el acelerador. Grupo de Belén, otra vez, había estirado un poquito el marcador, llegando a siete puntos de ventaja. Igual que en el primer cuarto, habían tenido ocho. Si antes fue Balmón, que en un minuto se había colocado a un punto a Guadalajara, ahora mismo ha sido Llorente que lleva un minuto dando un clinic para su equipo. Pues efectivamente, Llorente que nos está encantando por sus acciones, sus rectificados ahora, hasta a punto de machacar el aro. Y que está haciendo un gran partido, pese a no brillar en exceso la anotación, pero casi sin errores. Este cuarto ha dado, lo que recuerde, dos asistencias clarísimas, espectaculares. Y dos penetraciones preciosas. Dos penetraciones, este triple, bueno, está espectacular como toda su temporada. 79 a 54 en Castellón, a 10 segundos del final, a punto de culminarse, pues la sonora derrota de la jornada. Recordemos que mañana a las seis, ya lo anunciamos en la previa, se disputarán los otros dos partidos en Tierras Vascas. Aorteneche, Maquinaria, Palma era Europa, cuidadito con Palma. Los mallorquines llegan pletóricos a este playoff. Y a la misma hora, Azpete, Azcoitea contra Clínica Rincón. Una serie que también promete y mucho entre guipuzuanos y malagueños. Ya aquí el balón en juego, en el Carlos Astre. Cinco minutos para el final, Toni Vicenç hacia Canasta. Y de nuevo, el Mallorquén, que cuando entra es una auténtica locomotora. Tiene que dar miedo, ¿no?, ver a Toni Vicenç hacia Canasta. Mejor apartarse, mejor apartarse, porque entra como un auténtico toro con todo. Pica en rol de Llorente con Nazarre. Nazarre asistido por Javier Medori y ahora sí que anota. Dan asistencia de Medori y ahora Nazarre con comodidad, a lo pasado a tabla. Así que no erró como con anterioridad en el segundo cuarto y coloca de nuevo su equipo a un punto. Rile con el balón. Rile frena el bote, el dribbling, juega con Vicenç. Vicenç, la parte frontal donde le gusta, ahora de cinco metros, se la juega ante Balmón. No puede anotar, rebote para quien, finalmente para Llorente, que se ha hecho daño. El árbol, efectivamente, el pelotazo fue inesperado. Los árbitros que detienen el juego y Rile, Rile, que se va al banquillo por Javi de Pinto. Javi de Pinto también, de momento, desaparecido en cuanto al tiro exterior. Bien, solo anotó un triple. Su única canasta del encuentro, aunque sabemos que es un jugador que en el momento que se caliente de 6.75, la puede liar. Como ha hecho en varios partidos aquí, en Ávila, que hemos retransmitido por CTV. No os perdáis todo el playoff íntegro. Aquí en directo. Perfecto el movimiento de Javier Medori. Se está doctorando esta temporada en La Plata. El jugador Ibizenko, ex estudiantes. Está emparejado con Roland Smith y tienen un parecido físico. Tremendo. Bastante murioso. Cambian la camiseta y tendríamos graves problemas para diferenciarlos. Falta personal en ataque. Perfectamente forzada por Javier Nasarre. Y cambios, más cambios. Se va precisamente Roland Smith. Se entra Jonah Kallenbach. Momento crítico, yo creo, para el grupo de Blen. Ahora mismo está por delante. Sí, porque Guadalajara se ha puesto uno. La primera vez que se pone en todo el partido por delante. Va quedando poco, ¿eh? No lo había conseguido hasta el momento. Y ahora sí que se ha puesto por delante, por primera vez, tras la canasta bajo aro de Javi Nasarre. Atención, Kallenbach se lleva el gorro en su primer intento en salida a pista. Insistimos, los alcarreños, uno arriba. Atención, el triple, el Herrero. Palón al hierro, rebote largo para Depinto. Sigue los problemas para cerrar el rebote defensivo Guadalajara. Aunque este era un balón largo, hay que reconocerlo. Pivots arriba, picanrol de Herrero. Y pasos que le señalan por el clásico traspiés, protestados por la grada, señalados por Martín Palomo. Y no los has visto claros, ¿no? Yo, sinceramente, bueno, no es que me tiren los colores, pero... Pero te tiran. No los he visto. Bueno, señalados están. Buen arbitraje. Hoy de Rafael Bey, un veterano, y Martín Palomo. Porque están pasando totalmente desapercibidos. Sí, nada, qué objetado. Y Markovic que se va al banquillo. Por Manu Rodríguez, el granadino. Vamos a ver si vuelve a aparecer su muñeca prodigiosa. Llorente intenta asistir a Balmón. Balmón se levanta con tres jugadores. No está en sus mejores condiciones físicas. Recordemos sus problemas en la espalda. No ha podido notar el veterano jugador. De Guadalajara. Circulación exterior. Ahora para que el valor le llegue a Depinto. Finalmente a John Boyer, que acaba de salir a pista. El valor le vuelve a Depinto en el triple. Triple, 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 triple. Lo estábamos avisando. Javi Depinto. Vaya muñequita linda que tiene este jugador. Vuelve a poner por delante a Grupo Eulen. Vaya intercambio de golpes. Total incertidumbre aquí hoy en el Carlos Astre. Quien no puede notar el triple es Balmón, que se desespera. Ojito a la transición ahora de los verderones. Es Toni Vicenç, que va con todo de nuevo. Aguanta el contacto de Balmón. No señala nada. El balón de fondo para Grupo Eulen. 49-47. A 2-7 para el final del tercer cuarto. Dos arriba, uno abajo. Tremendo. Buenos minutos, ¿no? Ahora aquí un poco. Como has anunciado, esto tiene pinta de resolverse totalmente. En el partido de vuelta, cosa que no sabemos o parece ser que no va a ocurrir en la serie de Castellón y Prat-Juventud. Acabó el primer partido con victoria para los castellonenses por 79-54. Insistimos, más 25. Sorpresión de la jornada. Tendrá que remontar esa diferencia enorme. El equipo de Carlos Durán en la vuelta en el Prat-Juventud. Cosa que no descartamos, pero que se antoja complicada. Atención en el tiro. Casi sobre la bocina de Kalenbach. Le sale todo a este grupo de Balmón. Y más cuatro. Cuatro. Bueno. Intercambio de canastas, ¿no? El momento crítico que habíamos dicho para el grupo de Balmón. Pues bueno, lo ha superado bien. Están con cuatro puntos más de ventaja ahora. Pues este mini parcial de 5-0 para el equipo verde. Medori se queda solo en el triple. Opta por penetrar y saca la falta personal de Vicenç. Clarísima. Tercera. Chocaron los jugadores ambos de Balears. Pues si es la tercera, es una falta importante. Parece ser que Armando Gómez, de momento, sí, ahora ya prepara el cambio. Tomás Fernández de 5 metros. Una buena posición para él, no puede notar. Balón para el grupo Eulen. Y ahora sí, Toni Vicenç, que se va al banco. Con las tres faltas, sustituido por Musat y Agné. Más cuatro para el grupo Eulen Carrefour, el Boulevard de Ávila. 1'24 para el final de este tercer cuarto. Igualadísimo, como toda la temporada en la Leco Plata. Donde se han visto resultados totalmente sorprendentes, abiertos. Atención, el triple de Pinto no pudo entrar. Decimos que la liga regular ha sido de resultados totalmente diferentes. Ganando el último al primero. Irregulares, no lógicos, por decirlo de alguna forma. Y se ha demostrado hoy en el playoff en este Castellón Prat de Juventud. Como incluso se está demostrando hoy también entre el noveno y el segundo clasificado. Grupo Eulen y Guadalajara con victoria momentánea para los locales. Ir en pasos, no solo desde nuestro comentarista, sino Armando Gómez, como un poseso. Pedía a su situación en la penetración de Javier Medori, que en cualquier caso subiera los dos puntos. 5'1'49, 30 segundos para el final de este emocionante tercer cuarto. Vaya choque que ha habido ahí. Buena asistencia ahora de Kallenbach. Buen pase ganador que buscaba a Musa de Agné. No pudo notar, pero sacó la falta personal. Serán dos tiros libres para el africano. Y ha habido un choque, como decías. Vemos en el suelo, pues, algo tocado. Queremos que es Markovic. No, es Manu Rodríguez, que se duele de la mandíbula. Probablemente en el bloqueo directo se llevó un choque, una caricia, un regalo. Cada bloqueo ahora ya, para pasarlo, hay que sufrir un poco. Pues, más dos para el grupo Eulen. Oportunidad de que sea más cuatro. Pero, a falta de 25 segundos, la última posición será prácticamente entera para Guadalajara. Que probablemente intentará apurarla. Ángel Cepeda que se mira con calma al marcador. Yo creo que es muy consciente de que hay un partido de vuelta por delante. Y que aunque Adrián Casas no estará, jugadores como Balmón o Arteaga pueden incluso mejorar sus prestaciones físicas. Sí, más el factor cancha de Guadalajara, que es siempre muy importante también. Correcto. Falla el segundo rebote defensivo. Bueno, falla el segundo y el primero rebote defensivo de Guadalajara. Llorente con el balón. Consciente de la situación del cronómetro. Con la intención de apurar esos 24 segundos. Aunque John Boyer intenta impedírselo. Le quedan ocho. Llorente ahora sí que se aproximaba. Y buena falta de Boyer. Porque Grupo Eulen solo tiene dos. Por tanto, no habrá bonos. Incluso le queda otra por hacer. A falta de seis segundos. Yo creo que la debería hacer. Y ahora tiempo muerto en el Carlos Astro. Probablemente Armando Gómez estará indicando esta circunstancia. De apurar esa cuarta falta. Para que pasen esos seis segundos. Y no pueda llegar ni a tirar Guadalajara con comodidad. Eso es. El Grupo Eulen lo que tiene que hacer es intentar que Guadalajara no tenga ni opción de tiro. Pero yo lo que veo claro ahora mismo en Guadalajara es que Sergio Llorente ha tomado ya el mando del partido. Y peligro para Grupo Eulen. Pues peligro importante. Porque Llorente está apretando. Seguramente que estaré diseñando con la pizarra Ángel Cepeda alguna situación. Para salir de un bloqueo y lanzar con rapidez. Intentar evitar una falta fácil de contacto. Para que no pase el tiempo y no tener que volver a sacarle banda. Para liberar a algún jugador para que tenga un tiro cómodo. Un tiro rápido y cómodo. Bueno yo siempre pienso que en este caso el que ataca siempre tiene ventaja. Yo creo que tirará más complicado que aguantar de sus espaldas. Vamos a ver qué ocurre. Recordemos. En el partido. Raeli con 11 puntos. Y Toni Vicenç con 10. Pues jugadores importantes en la actuación en Grupo Eulen. Y ya con el balón Pablo Moreno. Para ponerlo en juego. A falta de 6 segundos. Veremos quién sale a recibir. Es Mano Rodríguez. Se lleva la falta personal. Muy inteligente. Clara. Rápida. De Javi Depinto. Han hecho los deberes en el tiempo muerto. Los de Armando Gómez. Y ahora sí quedan 3 segundos. 7 décimas. Aunque el marcador señala tercera de bonus. Es la cuarta. Efectivamente ahora la falta sería tiros libres. Pero es que no han llegado ni a tirar atención. Porque parece que pisó de fondo. Sergio Llorente que pide empujón. Qué lástima. Ha perdido la opción de recibir la falta. Ir al tiro libre. Los alcarreños. Ahora Skalemba que pone la bola de fondo. Se la saca para John Boyer. Que lanzará de medio campo. Y balón al hierro. A punto de anotar John Boyer con oposición final. De este tercer cuarto. 51 a 49. Más dos para el grupo de Olen. Las espaldas en todo lo alto Alberto. Y ahora ya no se trata incluso. De quién gana o quién pierde. Se trata de cuánto gana uno. De cuánto pierde el otro. Porque recordemos que esto se ha ido de vuelta. Hay que insistir en el tema del básquet a veras. Porque hay que mantener más que por la victoria. Hay que mantener un buen rendimiento y concentración. Durante estos 10 minutos que quedan. Para no tener una pájara en el marcador. Sí, hay que tratar de colocarse lo mejor posible. Para afrontar el partido del próximo sábado. Y bueno, más que complicado que haya grandes ventajas. Según estamos viendo el transcurrir del partido. Recordemos que el marcador este 51 a 49. Recordemos que en el San José ya perdió Grupo Eulen. Contra Guadalajara en la vuelta de la liga regular de 11 a 80 a 69. Y que en esa vuelta habrá que ver de qué escapar los de Armando Gómez en pista contraria. Donde tampoco han mostrado la verdad muy poca o casi nada solidez. Casi ninguna solidez durante todo el año. La verdad es que no recuerdo el último partido. Y cacha contraria. El último partido que ganó Grupo Eulen fuera de casa debió ser allá por noviembre. Ganó claramente en pista de café Saitona. En Castellón también. Y un poquito más. Un poco más. Habría que repasar los resultados. En cualquier caso insistimos en no perder la concentración. Recordemos que Grupo Eulen hoy aquí llegó a ganar de 8 en el primer cuarto y de 7. También ha sido una marca que ha conseguido en el segundo y tercer cuarto. Ahora es solo de 2. Quizá le sea poco satisfactorio ese margen al final del partido Armando Gómez. Veremos cómo acaba el luminoso. Qué es lo que marca al final del partido. Cuando finaliza este último cuarto que acaba de arrancar. Ya con Pablo Moreno como director de juego. El joven valor del filial. Falta personal de John Boyer. La presión. El jugador norteamericano con pasaporte de la República Checa. Sergio Llorente. Máximo anotador de su equipo con 10 puntos. Y 15 de valoración. Cuatro asistencias. El mejor de los alcarreños sin duda. Ahora mismo en el banquillo. Entendemos que recuperándose. Atención el triple liberado de Manu Rodríguez. Vaya error defensivo. De Grupo Eulen. Porque no puede dejar en el inicio del ataque. Pues solo a este jugador. Hemos visto a Armando Gómez desesperarse. En cuanto estaba armando el brazo para lanzar. Para el grupo de línea afortunadamente no anotó. Presión toda la cancha de los alcarreños. John Boyer marcando jugada. Cruza medio campo. Juega con Depinto. Autor de un triple anteriormente. En el tercer cuarto. Raleigh también en pista. Aprovechando el bloqueo directo de Diagné. Abre para Depinto. Depinto no encuentra presión para tirar. Pierde el balón ante la presencia de Mamadou Diop. Ya en el contraataque Pablo Moreno. Buscaba por el carril central a Javi Nasarre. Era buena la intención. Pero no llegó el balón a buen puerto. Eso sí la posesión la mantienen. Los azules. Que insistimos están ahora mismo en pista. Sin Llorente, sin Arteaga y sin Balmón. Las primeras espadas tomando aire Alberto. Para los minutos de la verdad. Para los minutos de la verdad. 9-12 para el final. Manu Rodríguez. Penetración con la izquierda. Elegante. Con extensión de brazo. Y Canastón. Por el centro. Bandeja con la izquierda de Manu Rodríguez. El granadino. Empate en el electrónico a 51. Parece que empezará un partido nuevo. Raleigh con el balón. Penetración forzadísima. Tres hombres. No puede anotar. Pierde el balón. La recupera Diagné. Canasta de Diagné. 2 más 1 para el senegalés. 2. Vuelve a colocar por encima a su equipo. Y sigue los problemas en el rebote defensivo de Guadalajara toda la temporada. 30-17 en global en rebotes. Ya lo comentábamos. El dato es el segundo peor equipo en rebote de la liga. Varias veces se ha quejado Cepeda de esta circunstancia. Y otro más tras el error en el tiro libre en el adicional de Diagné. Oportunidad para ampliar diferencias para Grupo Eulen. Con el balón de Pinto en la posición de base. Juega con Raleigh que sale del bloqueo para recibir. Vamos a ver qué hace el norteamericano. Juega con Boyer. Boyer en pase malísimo. No cruzado para de Pinto. Mamadou Diop roba el balón. Entra el senegalés. Y vaya facultades de Diop. Que vuelve a meter en partidos de equipo. Empate a 53. En el lanzamiento de 5 metros. John Boyer un poquito precipitado. Importante también jugar con cabeza, ¿no? Alberto. Todas estas posiciones. Sí, bueno. Ha sido muy precipitado. Yo creo que le pesaba, ¿no? A ver esa pérdida de la anterior jugada. Me ha querido enmendarlo, pero le ha salido casi mal. Ahora es Boyer otra vez de triple. Triple, triple, triple de Boyer. Desde 6'75. Ha insistido en el lanzamiento exterior. El último fichaje de Grupo Eulen. Con confianza. Y ahora, desde luego, que está con confianza. Porque después de fallar sus dos tiros anteriores. No se ha cortado ni un pelo. Diop de la esquina. Otro que no se corta. Intercambio de triples. Entre jugadores secundarios. Que quieren su cuota de protagonismo. Y 5'6'5'6'5'6'. En el electrónico. A falta de 7'30'. Insistimos. Alberto. Boyer otra vez en el triple. Ahora no entra. Importante las posiciones. Más que anotar o correr más. Buenos tiros. Buenos tiros. Y buenos tiros, ¿no? Yo creo que... Para un equipo como para el otro. Tiene la sensación que el Grupo Eulen está precipitándose un poco en los lanzamientos. Como buscando la victoria en el partido. Y tenemos que recordar que esto es una eliminatoria. Pues Manu Rodríguez con elegancia y clase. Anota de 4 metros. Y como comenta Alberto Santamaría. Nuestro acompañante. Comentarista de lujo. Habitual aquí en el Carlos Sastre Návila. Pues esto va para largo. Y por tanto el equipo que se puede llevar hoy 6-8 puntitos de renta. Pues ya puede darse por contento, ¿verdad? Tal como está yendo el partido. Tal como está yendo este último cuarto. Eso es. Entonces el que, bueno, va a seguir la igualdad. Y probablemente el mismo de la Jara también. Ahora mismo una canasta es... Muy importante cada canasta. En el ataque algo confuso. Grupo Eulen. Vicenç que ha vuelto a pista. Intenta anotar. Rozaba el 2 más 1. No consiguió la canasta. Pero sí la falta. Se irá al tiro libre. Parece que se ha hecho daño. Se interesan por su estado. Tanto Cepeda. Como Javi Nasarre. Parece que se ha hecho una brecha. Importante. Se lamenta el Mallorquin. Porque sabe que se tendrá que ir al banquillo. Vaya contratiempo, ¿no Alberto? Sí, desde luego. Para estos minutos de la verdad. Bueno, para el grupo Eulen es importantísimo la participación de Tony Vicenç. Y ahora será tendido de inmediato para cortar esa morragia. Porque Consacre no puede estar en pista. Vamos a ver si se lo llevan al vestuario o desde el banquillo. Porque quedan 6 minutos 46 segundos y es una baja ostensible en el conjunto local. Vaya dos meses que está protagonizando Tony Vicenç. El fichaje Mallorquin. Motivadísimo, ¿eh? No, Tony. Siempre. Todo la semana. Cuando Villena falla el primer tiro libre. Anota el segundo. 5, 7, 5, 8. Y siguen sin aparecer. Ni Balmón, ni Arteaga. Llorente sí. Ya está en pista el mando de las operaciones. El mejor de su equipo hoy aquí en el Carlos Astre. Contra sus ex. Recibe precisamente el hijo de Joe Llorente. Pase por detrás de la espalda para Nasarre. Y nuevo aro pasado del jugador de Huesca. Y 5, 7, 6, 0. Como decías o como te gusta decir, Alberto. Momento crítico ahora también, ¿verdad? Sin duda. Bueno, segundo momento malo para el grupo Eulen. Tiene 6 minutos para ver si es capaz de meterse en el partido. Ahora quien acaba de meter en el partido de los suyos, como no. Es Javi de Pinto. Que no falla, que está inspiradísimo. Con este triple. Empate a 60. A falta de 6 minutos. Llorente que ahora lo intenta. Un poquito desequilibrado. No pudo anotar. Atención, el 2 contra 1 al contraataque de Oscar Herrero. Busca de Pinto en el triple. Balón al hierro. Rebote para quién, para quién. Para Manu Rodríguez. Era un triple de contraataque de esos que hacía el FC Barcelona. Con solo Zabal que buscaba a Silvio y a Epi cuando pusieron la línea. ¿Te acuerdas, Alberto? Se frenaban. Y mejor de 3 que de 2. Pues eso es lo que ha intentado ahora mismo el grupo Eulen. Cuando Manu Rodríguez falla el triple desde la esquina. Algo falló en el Granadino. En su ritmo de tiro. Hoy aquí en el Carlos Astre. Cuando insistimos, la temperatura, aunque fueras muy fría aquí dentro, es altísima. 6-0, 6-0. Rayleigh. El triple, el balón. Que sale escupidísimo del área. Y atención, falta antideportiva. Que le señalan. Adiós. Al mover los codos, posiblemente, tras capturar el rebote, se queja el jugador senegalés. Sí, quizás no hace falta, ¿no? Protegerse de esa manera. Innecesaria. Exacto. Ha estado quizás... Un poco rigurosa también, pero innecesario lo que ha hecho el jugador. Sí. Creo que él mismo se lamenta por esa circunstancia. Porque no era necesario, pues, ese movimiento para proteger el balón. Y por tanto, serán dos y banda para Grupo Eblen. Con Javi de Pinto en el lanzamiento. Falla el primero. No es el momento para fallar. Tiros libres. Muchos tiros libres fallados para Grupo Eblen. Un 8 de 14. A final del tercer cuarto. Mal porcentaje. En una cuestión, pues, vital en estos play-offs, como son los tiros libres. Ese 50% y poco más. 53% de Grupo Eblen. No es bueno, sin duda, en un partido de tanta igualdad como hoy. Herrero con el balón. Encuentra Villena. Villena la penetración. A tres metros no puede anotar. Rebote ofensivo de nuevo. Parece ser que de Chema González no pudo anotar en el medio gancho. Algo desaparecido también el tío madrileño. Intentaba interior Manu Rodríguez. Para Balmón, que acaba de regresar a pista. Al fin aparece el veterano jugador. Y al balón en juego con Llorente. Perdiendo de uno su equipo. En el triple Manu Rodríguez. Sigue sin anotar. Se lamenta el granadino. Que lleva una mala serie. Si unos están mal en el tiro libre. Otros en el triple, sin duda alguna. Raleigh con el balón. Defendido por Medori. Raleigh corta por el fondo para recibir. Así lo hace desde la esquina. Penetra con cierta ventaja y saca falta personal. Con mucha veteranía, mucho oficio, mucha inteligencia. Efectivamente, no es de tiro libre. Y no le habrían dado la canasta. Así es. Es de fondo. Cuando regresa el bravo Vicenç. Pues al activo Sanza. Con una venda en la frente. Para sus compañeros y para el público. No puede anotar de Pinto. Rebote de Óscar Herrero. Largo. De Pinto. Que no se atreve en el triple. Pero sí en la entrada. Canasta de Javi de Pinto. Atención porque se va de tres. El conjunto local. 3'57 para el final. Ahora sí que Guadalajara tiene que empezar a apretar. Para no irse con un marcador. Pues. Decepcionante, podríamos decir. Pero en ningún caso decisivo, claro. Llorente en el triple. Deja congelada a la grada local a su ex afición. Empata el marcador a 63. Madre mía, vaya triple de Llorente. Que está haciendo un auténtico temporadón. Llamando a las puertas de la Deco Oro. Sin duda. A puñetazo limpio. Y atención a la penetración de Herrero. Muy bien. Canasta con rectificado aguantando en el aire. Esas difíciles que le gustan al jugador de Huesca. Está Marteaga ahí, eh. Cuidado, eh. Un 2'10. Ha salvado perfectamente, Óscar. Salvó la intimidación del mejor taponador de la liga. Llorente con el balón. A punto de encontrar a Arteaga. Encuentra a Balmón en el triple. No puede anotar. También fallón desde larga distancia. Atención al 3 contra 2 de Grupo Eulen. Rayle busca la penetración de 2 metros. Muy bien protegiendo con el cuerpo. Y canastón de Rayle. También con mucho oficio. Está apareciendo el norteamericano en esta recta final. Ya con 13 puntos Rayle y Lutergot. El tercer, perdón, el segundo máximo anotador de la liga. Con 17 por partido. Tiempo muerto de Cepeda. Porque el conjunto local gana de 4, 6, 7, 6, 3. A falta de 2, 57. Yo no sé qué renta firmaría. Esa es la pregunta del millón que llevamos haciendo hoy a nuestros invitados al descanso. Y ahora te la hago, Alberto. Visto como he visto está el encuentro. Y ya que eres parte del club local. Sí. Por la parte que te toca. No sé si firmas 4, si firmas 6, si firmas 8. No firmas nada. Yo, bueno. Firmo que el Grupo Eulen consiga la victoria. No me propongo ahí una meta, ¿no? Tengo que darte un dato. Y es que Guadalajara. La historia de los enfrentamientos aquí con el Ovil, el club de básquet. Nunca ha ganado en Ávila. Y me gustaría que siguiera esa racha. Pues es el dato. Vamos a ver si rompe la historia. Rompe esa tradición. Los alcarreños. En uno de los partidos más importantes para ellos. Bueno, recordemos que es un club de nueva creación. Sustituto del antiguo Ray de Guadalajara. Tras un año sin baloncesto de élite en Guadalajara. Volvió esta temporada con fuerza con este nuevo club. Ceba Guadalajara, ciudad de congresos. Con este exitoso debut. Ya que ganaron la Copa en febrero. En esa finalísima espectacular que vivimos por CTV ante Unión Financiera. Y ahora pues en playoff con ganas de llegar lo más lejos posible. Llorente y compañía con el balón. El base madrileño. Intenta el triple. No puede anotar. Rebote de Rayleigh oportuno. Gana de cuatro Grupo Eblen. Malos porcentajes de Guadalajara. Que es cuestión que puede pagar cara al final de este encuentro. Guadalajara de pie como un defensor. Perdón, Ángel Cepeda como un defensor más. El triple desde Depinto. Triple de Javi Depinto. Y se calienta Carlos Sastre. Porque gana de siete su equipo. Importante el momento en el que acaba de conseguir este triple Javi Depinto. Yo incluso diría factor desequilibrante de este partido hoy aquí. El papel del alero. Ahora es Medore que intentaba la réplica con esa penetración. Marcando el doble salto. Sacó la falta personal precisamente de Depinto. Y vaya partidazo. De la escolta. Tres de siete en triples. Sí, bueno. La verdad que Javier Depinto ha tenido actuaciones ya memorables. Aquí en el Carlos Sastre. Y hoy se está creciendo en este partido del playoff. Es un apoyo en el juego exterior. Pues. Para Herrero. Tanto para Herrero como para Rayleigh. Importantísimo. Falla el tiro libre Medore. El segundo tiro libre. Recordemos que se ha llegado a poner a siete. Con este triple D Depinto. El conjunto local. A dos minutos para el final. Ahora son seis tras el tiro libre de Medore. Defensa en zona de Guadalajara. Vamos a ver que si saca provecho de esta situación. Depinto que ya se atreve con todo. No puede anotar el triple. Habría sido demasiado. En el contraataque Llorente. Se frena con buen criterio. Recibe el pick and roll. De arte ahora a punto de perder. Al final se queda solo en el triple. Y triple de Sergio Llorente. Madre mía. Vaya partidazo. Del ex de Grupo Ellen. Del hijo de Joe Llorente. Este jugador ya no tiene sitio en la decoplata. Vaya temporadón que está haciendo. Sergio Llorente. Sigue la defensa en zona. 1-3-1. De Guadalajara. Dejando triples. Como este de la esquina de Rayle. Balón al hierro. Riesgo importante el que está subiendo Ángel Cepeda. Sí, yo creo que ha sorprendido con esta defensa ahora mismo. Sin duda alguna. Bueno, está saliendo bien. 16 puntos para Llorente. Que ahora mismo tiene el balón defendido por Óscar Herrero. Sebastián ganasta. Muy forzado. Intenta anotar por tabla. No pita nada. Rebote para Rayle. Más tres. Para los verdes. Rayle que asiste a Vicenç. Vicenç que no puede anotar. El público pide falta. El juego muy vivo. Máximos nervios. Queda un minutito. Vamos a ver quién es el más listo de la clase. Llorente en el triple. Balón al hierro. Se precipitó. Y atención. Porque quedan 45 segundos. Yo creo que los dos equipos saben. Que lo importante es acabar metiendo. Pues si puede ser la última o las dos últimas canastas. Guaralargo. El conjunto Berderón. Recordemos. En la vuelta se decidirá todo. Rayle en el triple. Balón al hierro. Vicenç coge un revolte ofensivo que vale oro. La saca hacia afuera para Herrero. Cepeda que sigue insistiendo. En que sus hombres abran los brazos en esa zona 1-3-1. 18 para el final. Y balón perdido de Depinto. Cruzado hacia Rayle. Y absurdo. Tiempo muerto de Cepeda. Creemos. Efectivamente. Porque quedan 15 segundos. Ahora sí que aguantará la última posesión. Y esto va a quedar en unas tablas. Está claro que bueno. 70-67 recordemos. Gana de 3 Guadalajara. A periodo de tiempo muerto. Tendrá el balón. Sacará de su propio campo. Y nada. Todo por decidir para Guadalajara. Esto va a terminar hoy quizá con victoria mínima para Grupo Eulen. Pero bueno. Aquí se va a decidir todo el próximo sábado. Y probablemente en el último cuarto. Pues un partido que ya anunciamos. Ya que lo estamos viviendo en directo. Que podremos ver también. Por CTV. El sábado que viene en el pabellón de San José. Como no. Las cámaras en directo de CTV. Para vivir esta partida de vuelta. Quien será el semifinalista. De estos dos equipos. Y que por tanto. Se enfrentará al ganador de la serie. Aurteneche Maquinaria. Palma Air Europa. Quien lo tiene muy bien para pasar a semi. Recordemos es Castellón. Que ganó de 25 al Prat. Y que se enfrentará al ganador de Azpeitea Clínicas. Que juegan mañana. Por tanto. Muy abierto todo. Con este resultado. Muy sorprendente. En la derrota del CTV Prat. Que insistimos. Ya lo hemos repetido a lo largo de la retransmisión. Pero es que no deja de sorprendernos. Náximo favorito. Está prácticamente eliminado. Favorito tal como reflejaron los propios técnicos. Una encuesta realizada esta semana por C.es. Vamos a ver estos 15 segundos. Llorente que tira rápido de 4 metros. No puede anotar. Manu Rodríguez coge el rebote. Le llega el balón a Balmón. Balmón es rápido. Listo. Anota bajo canasta. También listo Armando Gómez pidiendo rápidamente. Tiempo muerto. 70-69. 7 segundos para el final. Y ahora es el grupo de Belén que intentará. Lógicamente tirar mano de la pizarra y sacar provecho. Que yo creo que Llorente se ha precipitado mucho en el lanzamiento. Creíamos que agotaría esos 15 segundos. Sí, pero bueno. Se fija así, ¿no? Estos momentos de genialidad. Si llega a meter ese triple para empatar el partido. Pues todo el mundo le alabaría. Él es así. Hay que aceptarle como es. Está haciendo un partidazo. Se ha visto con confianza. Y bueno, seguramente a su entrenador no le ha gustado, ¿no? Pero algo que es rebote. Y Balmón seguro de vida apareciendo ahí en estos momentos. Arañando puntos. Que ahora mismo cada punto puede resultar vital para el segundo partido. Pues totalmente vital. Veremos qué ocurre. En estos 7 segundos. 9 décimas para el final. Es un auténtico partidazo que estamos viendo. De máxima igualdad. Duelo castellano. Se conocen a la perfección. Y como comentaba Alberto. Pues la vuelta está más que abierta. Y tú ya te mojas y dices que en el último cuarto se decidirá, ¿no? Sí, bueno, parece que sí, ¿no? Eso es lo que proyecta esta serie de cuartos de final. Espectacular. Primera jornada. El telón ha subido hoy sábado. De estos cuartos de final de la Deco Plata. Décimoterceros playoffs de la historia de esta competición. Y apasionantes, como no. Por FEPTV. Para que todos lo podáis disfrutar en directo. Vamos a ver estos 7 segundos. 9 décimas. Saca de Pinto. Recibe Herrero. Defensa individual. Ahora sí, lógicamente. Herrero que a punto de comérsela. Juega con de Pinto. Se la devuelve Herrero. Herrero lanza de 3. Balón al hierro. Final, 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 final. No valdrá el palmeo de Vicenç. Final en el Carlos Sastre. 70-69. Gana de 1. Grupo Eulen. El equipo que quedó en noveno clasificado. Gana el segundo. Aunque sea solo de un puntito. Y todo más que abierto. Máxima igualdad. Y bueno, a jugarnoslo todo a un partido. Pues lo veremos el sábado que viene. Aquí en FEPTV. En la vuelta. No os lo perdáis. En el San José. Varemos quién de los dos equipos pasa semifinales. Grupo Eulen o Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!